¡Ah! ¡En guardia! ¡Piu! ¡Ah! ¡Snake! ¡Snake! ¡Un paso al frente! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Oh, grandiosa y poderosa Trixie! ¿Un hechizo de edad? Pero, ¿cómo hiciste un hechizo de edad? Es solo para los unicornios de más alto nivel Bueno, Twilight, ¿te rindes? ¡Vamos, Twilight! ¡Tú puedes! ¡Trixie es la unicornio de más alto nivel! Y ahora, la que se va a ir de Ponyville eres tú ¡Para siempre! ¡Ya es suficiente, Trixie! Demostraste tu punto Pero no es posible que esperes que Twilight deje Ponyville ¡Ingenuas! ¡Ella ya se ha ido! ¡Ah! No se preocupen Ya pensaré en algo Solo cuídense entre ustedes Y vigilen a Trixie Hay algo raro en ella ¡Twilight! ¡No! ¡Oh! ¡Es imposible! ¿Cómo es que Trixie conoce magia tan avanzada? Sin Spike no puedo enviarle un mensaje a la princesa Staravia Equina ¿A quién más conozco que entienda de magia extraña y poderosa? ¿Qué? Tu aflicción es mi consternación No es de sorprender Es un abuso de poder No sé qué hacer, Secora Siento que he abandonado a mis amigas Pero no puedo ganarle cuerno a cuerno Si conmigo trabajas, tendrás más ventajas Te enseñaré la manera para que ella esté afuera ¿Tú me entrenarás en magia? Pero ella hizo hechizos de edad, hechizos de clima, de todo Si de magia se trata, la que me reta será una insensata Y Trixie no es tan grata ¿En serio crees que pueda vencerla? Muy bien, ¿cuándo empezamos? Ustedes dos, dense prisa con mi trono Y tú, ¿hasta cuándo tengo que esperar por mi facial de puré de manzana? Olvídalo, Trixie No voy a hacer nada hasta que dejes que Twilight vuelva a casa Bueno, lo haré, que se detengan Creí haberte dicho que bailaras La cruel magia de Trixie está arruinando Ponyville Algún Pony tiene que ayudarnos No hay ruidos, no hay sonidos, no hay gritos, ni quejidos Debes concentrarte en tus sentidos Olvida lo que has aprendido Y así la victoria habrás obtenido Trixie es la unicornio de más alto nivel Hay mucho más que te puedo enseñar Pero la respuesta que buscas aún no la puedes alcanzar Lo siento, Secora Me estoy esforzando, pero no puedo dejar de pensar en Trixie Hay algo diferente en ella Es como si hubiera pasado de alta y poderosa Mala y cruel Tus ideas se deben reajustar Para eso te tienes que concentrar A continuación